No te olvido Si te tuviera Aprovecharía cada segundo hasta que te vinieras Tocamos el cielo desde el suelo si tú lo quisieras Pero no eres mía, ni yo tuyo, todo lo que quieras Por una noche todo lo que tengo a cambio quieras Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Tocamos el cielo desde el suelo Esto es una historia que se escribe con dos Yo no soy ni un gobelo, ni un caramelo Pero a tu día grilo llenes de color Soy el que te toca toda Todas tus partes me las he de memoria Te beso el cuello y te sonrojas Y aunque lo niegues tenemos historia Y ahora que vamos a hacer Esto es como te quería tener Esto es para que lo grabes en el cel Y lo veas cuando no esté Si te tuviera Si te tuviera Aprovecharía cada segundo hasta que te vinieras Tocamos el cielo desde el suelo si tú lo quisieras Pero no eres mía, ni yo tuyo, todo lo que quieras Por una noche todo lo que tengo a cambio quieras Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Y ya me cambiaste el tono Quiero estar contigo Te imaginas como yo te quiero dar Algo pa' volar Yo estoy seguro que te va a relajar Tú eres mi persona favorita Me encanta cuando duermes con mi camisa Me gusta ver cuando tu piel se eriza Mientras te quito la ropa deprisa Y ahora que vamos a hacer Esto es como te quería tener Esto es para que lo grabes en el cel Y lo veas cuando no esté Si te tuviera Aprovecharía cada segundo hasta que te vinieras Tocamos el cielo desde el suelo si tú lo quisieras Pero no eres mía, ni yo tuyo, todo lo que quieras Por una noche todo lo que tengo a cambio quieras Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Haces como si no te acordaras de mí Te haces la mala Y yo sé muchas cosas de ti Conozco tus latidos Tus gemidos No te olvido ¡Gracias!